El acta de la sesión séptima ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión octava ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Hola. El señor secretario procederá a dar lectura de la cuenta. Señor presidente, no hemos recibido documentos para la cuenta hoy día. Ok. Por consiguiente, ofrezco la palabra respecto a algún diputado o diputado que no hay cuenta en los puntos varios. Varios, sí, correcto. Señor presidente, por su intermedio, primero darle la bienvenida a las nuevas autoridades del Cuerpo Bombero. Señor presidente, señalarles que este diputado, y estoy cierto que yo, estamos a su servicio y a su colaboración y estamos muy contentos de iniciar una etapa nueva, por lo menos yo estoy muy contento de iniciar una etapa nueva con ustedes y espero poder ser de utilidad para el objeto de esta comisión. Dicho lo anterior y verdaderamente sintetizado, esta es una comisión que recibió una buena noticia en el transcurso de este año, que no solamente era bombero, que además iba a ser de desastres naturales. Y en ese sentido, presidente, por su intermedio, no sé si a usted mismo o a la secretaría, me interesaría que le diéramos fuerza, no desconociendo y no dejando de dedicar el tiempo que le dedicamos al Cuerpo Bombero, que es el objeto por el cual esta comisión fue formada, le diéramos fuerza a las atribuciones y a hablar en Constitución y con la presidencia de esta Cámara, para efectivamente empezar a tomar los temas de desastres naturales. Estamos observando que en el hemisferio norte se están viviendo muchos desastres naturales como dijo este verano actual en Europa. Hay muchos incendios, nosotros ya tuvimos desgraciados incendios durante hace dos años atrás, en el verano, se quemaron pueblos enteros y no me gustaría ser parte de una comisión que tiene por objeto preocuparse de los desastres naturales y omitirlo por al menos no hacer las gestiones para que efectivamente el 50% de la comisión no tenga la responsabilidad misma y no poder tomar además, como fiscalizador y diputado, contacto con los organismos pertinentes para poder ver en qué situaciones está este país para asumir el próximo verano. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Bien, muy buenas tardes a todos los honorables diputados, miembros de esta comisión. Mi nombre es Raúl Bustos Zavala, presidente nacional de Bomberos de Chile, sucediendo a un gran e insignio bombero como lo fue don Miguel Reyes Núñez, de todos conocidos, y esperamos tener una misión y una visión de Bomberos de Chile hacia el futuro con mucho éxito y desarrollo. En primer término, concurro con mi mesa directiva. Son toda gente de regiones, quien habla es del Cuerpo de Bomberos de Linares, y está también a mi izquierda don Marcelo Zúñiga, vicepresidente nacional, Cuerpo de Bomberos de Iquique, al señor tesorero, don Manuel Arenas, del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz. A mi derecha, don Erick Ollarzo, del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales, región de Magallanes, y el secretario nacional, don Ramiro Ruido Fuentes, de la región del Maule, Cuerpo de Bomberos de Hierbas Buenas. Esta es una mesa bastante regional, como ven, es una mesa que recorre prácticamente todo nuestro país, y está destinada a regir la gobernanza de bomberos de Chile desde el año 2018 al 2020. Básicamente, nuestro programa contempla cuatro ejes, muchos de ellos con lineamientos, verdad, que dicen relación con la Cámara de Diputados, y sobre todo con esta comisión, con proyectos de bomberos en los cuales hoy día asistimos noticiados de este proyecto de reforma por el tema de los vehículos y con sus condiciones de peso especiales, que también nos preocupa por cuánto gran parte de nuestro parque automotriz se ha visto impedido o se está viendo impedido de circular por reglamentaciones legales, y que entiendo serán abordadas por esta comisión. Asimismo, otro de los ejes principales, que quizás no está en esta comisión, pero nos interesa mucho, que se está discutiendo, es la indicación del artículo 20A, que modifica o que se introduce a la ley 20.500, respecto de la relación o cómo interactúa la ley 20.500 sobre corporaciones con nuestra estructura orgánica de bomberos de Chile. Bien, saben ustedes que hemos tenido muchos problemas en cuanto a la adecuación de esta ley con las estructuras internas de bomberos de Chile, basándose básicamente en que bomberos de Chile es una institución jerarquizada, vertical, que tiene algunas diferenciaciones con los organismos, las corporaciones más bien comunitarias, y por lo tanto sería muy bueno, digamos, abordar en la comisión que corresponda este tipo de adecuaciones. También hemos tratado o estamos viendo otras materias legislativas que nos llaman poderosamente la atención de poder analizar. Mucho quisiéramos tener alguna rebaja a todo lo que se viene o todo lo que se refiere a la ley de combustible. Alguna vez quisiéramos tener esa exención, igual que lo tienen los camioneros, digamos, el régimen de camioneros, quizás rebajar ese impuesto específico a lo que es el petróleo, lo que usamos todos los bomberos en Chile. Y bueno, ahí sí que hay ciertas normativas que seguramente serán muy específicas para poder tender a ellos si es que es posible. Del mismo modo, hemos estado viendo otras aristas también parlamentarias que, bueno, estaremos aquí, yo creo, también participando cuando ustedes nos inviten para conocer toda esta temática. En cuanto a los desastres naturales o grandes catástrofes, más bien, estamos también muy interesados en ello, si es que se ocupará de esto. Ustedes saben también que Bomberos de Chile tiene órganos de respuesta para esto que quizás son más bien desconocidos por el mundo civil. Nosotros hemos clasificado al segundo grupo de operaciones de rescate ante grandes catástrofes ante Naciones Unidas. Es el segundo grupo después de Estados Unidos y el tercer grupo recién clasificado es Colombia. Por lo tanto, este país tiene el gran orgullo de poder ofrecer como respuesta internacional, como también respuesta interna, grupos de rescate urbano que son destinados precisamente para grandes catástrofes. Por lo tanto, hay mucha interactuación de Bomberos de Chile específicamente con esta comisión y estamos muy ansiosos de comenzar esta tarea y poder interactuar con ustedes y sensibilizar este mensaje hacia esta comisión que en realidad es a la cual agradecemos. Esta comisión fue prácticamente la que empujó también la ley marco de Bomberos de Chile, que ha sido una de las mejores disposiciones legales que podamos tener para la institucionalidad de bomberos. Así que muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor diputado. Estamos acá precisamente para presentarnos y quizás tener el mejor trabajo con ustedes en esta especial, yo digo, oportunidad que tiene Bomberos de Chile de tener una comisión precisamente que regule sus materias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. Antes de dar la palabra a los diputados y diputados, señalar particularmente que de sala se retiró la... Ahí sí, se retiró la votación de la ley 20.500 exclusivamente para que todo lo que dijera en la relación con la materia de voluntariado, Bomberos quedara expresamente aceptuado y eso vuelve a sala ahora. Yo sé que es un tema que es muy delicado para los bomberos porque homologar lo que son organizaciones comunitarias a la labor de voluntariado y lo que realiza Bomberos son materias muy distintas y por eso va a quedar expresamente aceptuado y hay un acuerdo absoluto en esa materia. Si quisiera dar la palabra a la diputada Flores. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al nuevo presidente, ¿cierto?, nacional de los bomberos, a toda la directiva que lo acompaña. Bienvenido a esta comisión que de manera muy transversal y con mucho afecto trabaja de manera muy unitaria también por nuestros bomberos. Desearle el mayor de los éxitos a ustedes, a cada uno, ¿cierto?, en su gestión. Es que pena que no haya un representante de la quinta región, pero no importa, está bien, lo entiendo. Y quisiera, presidente, por su intermedio, también aprovechando que está nuestro nuevo presidente nacional, contar una experiencia muy positiva que me tocó vivir con los bomberos de mi región, de la región de Valparaíso, especialmente con el presidente regional, don José Molina, que me gustaría, ojalá se pudiese replicar en todas las regiones de nuestro país, pero tengo el orgullo de decir que fuimos los señeros. En un acuerdo, un convenio que se celebró entre bomberos de la región de Valparaíso y la concesionaria que tenemos nosotros, ¿cierto?, en toda la zona, en toda la región de Valparaíso, prácticamente, que tiene concesionada con peajes, algunos manuales, algunos que son ya con sistema de TAC, pero que fuimos señeros en el sentido de poder incorporar, seguramente el presidente está más informado que yo, incorporar un sistema donde todos los carros de bomberos cuenten con este sistema electrónico de TAC, ¿cierto?, en definitiva, que les va a permitir con rapidez, con celeridad, poder transitar por las carreteras de la región de Valparaíso sin que exista un costo. Esto, efectivamente, se está implementando desde hace bastante tiempo, pero siempre se hacía a través de las casetas manuales, donde en definitiva había una persona que tenía que levantar la barrera y lo que para una emergencia de repente ese tiempo es vital, ¿cierto?, a la hora de la concurrencia. Y además, en la línea de que se ha señalado también por el presidente de la República en nuestro país, vamos a ir avanzando en la incorporación de este sistema de TAC para todo el país. También es ir un poco adelantándonos a esta situación que, de alguna manera, va a tener que ocurrir en el resto de las regiones, pero que, al menos en la región de Valparaíso, ya ocurrió, insisto, se firmó este acuerdo, este convenio, la semana pasada, el día sábado, para ser más precisa. Y, por lo tanto, quería comentar esta buena experiencia y ojalá así también el presidente puede solicitar esta rápida, digamos, instalación en el resto de las regiones de nuestro país. Nuevamente, felicitarlo y a su disposición, como siempre. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputados. Ofrece la palabra. Señores diputados. ¿Perdón? ¿En general? Señor presidente, a través suyo, la más cordial de la bienvenida a cinco realmente representantes de regiones, que no es que esté contrafontillado, señor presidente. Y aquí se acaban de tocar tres temas que yo quiero plantear. En primer lugar, a través suyo, presidente, usted fue muy claro. Los 155 diputados consideramos que se iba a hacer algo que, en vez de ayudarlo, lo iba a perjudicar a ustedes. Y es por eso que se retiró el tema de los voluntarios. Unánime. Eso es bien importante, para que se dé cuenta en la forma como realmente todos lo respetamos, lo apreciamos y lo reconocemos. Segundo tema. A través suyo, presidente, el colega diputado planteó el tema de las catástrofes. El tema de fondo es el siguiente. Nosotros, después de muchos años, conseguimos que la comisión especial fuera permanente. Exactamente, mi colega, el cuarto presidente como comisión permanente. Hay un proceso interno dentro de la Cámara, en que podríamos sacar un acuerdo aquí unánime, agregar comisión permanente de bomberos, pero agregarle la parte, las catástrofes también, como un reconocimiento hacia ustedes. A mí me conta, en mi región del Bío Bío, lo que pasó entre enero y febrero del año recién pasado. Fue terrible. Y la central de operaciones la tuvieron nuestros bomberos, exactamente de la comuna de Concepción. Hay dos compañías, diez compañías. Y también, obviamente, las de San Pedro, la Paz, que hay cuatro compañías, y las de Chihuahua, antes que eran tres compañías. Yo, desde el 11 de marzo, que soy diputado del resto, pero antes fui desde el 90, esas tres comunas. Hay un reconocimiento muy especial. Y quiero decirle, para que quede estampado en acta algo, para el Día del Voluntario a nivel regional, allá en la región del Bío Bío, hubo un reconocimiento muy grande a Miguel Reyes. Hubo un desfile en que hubo representantes de las 54 comunas de la región del Bío Bío. Yo le entregué personalmente, antes le consulté, no le había recibido nunca, la medalla de la Cámara, que es una de las atribuciones que tenemos nosotros, cuya medalla la paga cada parlamentario. No crea que estamos, o sea, que quede estampado en acta, viene de los 155, porque capaz que alguien a mí me consulta. No. Es una decisión que uno toma en forma seria y responde. Fue algo muy emotivo, un discurso muy profundo de él. Estuvimos todas las autoridades, tanto empezando, fue algo muy suyénero, y allá está el Intendente, nuestro colega Jorge Ulloa, que fue uno de los que fundamos esta comisión especial. Él también planteó un discurso muy profundo. Así que es bueno que se le hizo una despedida a ese nivel, allá en el Día del Voluntario de la Región del Bío. Y lo organizó el Consejo Regional, absolutamente. Ese es el otro tema que quería informar. A mí me preocupa profundamente, y este es el tema de fondo, un tema que lo hemos conversado mucho aquí. Y en eso hay que reconocerle. La verdad que el periodo de Miguel Reyes nosotros logramos desarrollar, ingresarla, pero que fuera ley de la República, 10 leyes, 10. Que lo hicimos nosotros, porque nosotros somos el poder legislativo. Pero lo coordinamos siempre con teléfono directo con la Junta Nacional, que lo vamos a seguir haciendo. Porque siempre se presentan situaciones que se... Y usted dijo algo muy importante. La ley Marco fue una idea de aquí y que les cambió la vida a usted. Se lo merece. Pero aquí hay un tema muy de fondo, que lo hemos dicho. El tema de todas las acciones que después de cinco años no hubieron herederos. Un tema que lo hicimos en el año 90, Sergio Párez, Senado, yo en la Cámara, y después todo sucesivamente con modificaciones. Y en eso un reconocimiento a la Junta Nacional, porque las instituciones tienen continuidad, absolutamente, de todo punto de vista. En el sentido que Miguel y su mesa nacional tuvo la visión de nombrar un abogado que lo hizo, lo estoy mirando allá, que lo hizo extraordinariamente bien, y que los resultados están a la vista. Pero no se puede desconocer lo que ha hecho Fernando Recio. Fernando Recio es parte de la historia de esta comisión, y Ave María que supieron asesorarse bien jurídicamente. Y los resultados están a la vista. Pero algunos, que es por año que estamos aquí, no es por otra cosa. Recordamos de que la vez que vino, estando tú presidiendo, en ese instante, si no me equivoco, el fiscal o jefe jurídico, la asociación de bancos, habló de dos bancos nomás. El Banco Santander, Banco Chile, uno de 100 millones, otro de 400, que era la nada misma. Aquí salió insistir, en este caso, la Bolsa de Comercio de Santiago, pero eso yo también, siendo justo, los dos abogados le habían hecho todo un proceso de seguimiento, y los resultados están que ellos reconocieron que habían 14 mil millones de pesos en acciones de la Bolsa de Comercio. Nosotros no hemos enterado por los medios de comunicación que ya se hicieron los primeros remates. Claro, ¿cuánto fue la...? En vez de 14 mil. Lo que es... Sí, son 17 mil millones. Yo precisamente, se me había ido a agradecer también a esta comisión por la introducción del artículo 18 bis a la ley 18.046. Especialmente hemos traído acá al abogado del estudio de Manuel Acuña, don que está acá, quien tiene toda esa información con los últimos remates de acciones, y a don Fernando Arrecio, que me gustaría que, tomando la palabra, don José, pudiese señalarles porque, en realidad, este producto de los 17 mil millones de pesos que se han rematado en dos tandas de remates de acciones, merece ser conocido porque este es un producto de esta comisión. ¿No, presidente? Sí, por favor. Porque quiero hacer una proposición concreta. ¿O sea, se da cuenta? Nunca. Lo dijimos aquí en su... Segundo, cuando salieron los 14 mil, casi todos dijimos, van a ser mucho más. Y yo creo que pueden seguir siendo mucho más. Ya. ¿Cuál es el tema de los bancos? Nosotros le dimos atribuciones completas al presidente, porque aquí ninguno juega el protagonismo. En que él se entrevistara con el presidente de la asociación de bancos, el cual nos va a dar a conocer ahora. Tengo entendido que viene un señor de la asociación de bancos, pero queremos ver la realidad, porque si siguen con lo mismo, nosotros estamos obligados, y yo voy a plantearlo aquí, en último caso lo hago yo como diputado de la República, en uso de mis distribuciones, yo creo que todos vamos a querer, hacer ver que no nos entregan la información y están pasando a llevar una ley de la República. porque los bancos, a lo menos, deben ser de 10 mil para arriba. ¿Por qué lo planteo con tanta fuerza? Este jueves recién pasado, una compañía de bomberos, la novena compañía de bomberos del Barrio Norte, cumplió 49 años. Estuve en eso, fue mi semana de distrito, el otro año cumple el centenario. Han hecho todos los procesos respectivos, y en este instante están terminando el proyecto definitivo del nuevo cuartel. El Barrio Norte nació de la nada y ahora tiene 60.000 habitantes. Y una de las cosas que yo planteé, la quiero plantear aquí, presidente, las platas las administran ustedes, está el tesorero, está la directividad completa, pero creo que una parte de esos dineros ustedes debieran, para compañías de esfuerzo y todo, que necesitan también la dignidad. Hay comunas que son muy heladas, y yo planteo la novena compañía de bomberos de allá, porque es un edificio muy antiguo, muy antiguo, que ellos lo han hecho, y tienen las más altas pernoctaciones. Yo creo que es milagroso que no se hubieran enfermado algunos u otros por el estilo. Entonces yo creo que, como antecedente, ustedes debieran pensar, cuando llegue esa plata, también formar un fondo. Nosotros tenemos claro cuál es el presupuesto de ustedes, lo que han empleado, y tenemos claro, usted dijo una palabra, es que el arquizado, y me parece muy bien, y ustedes tienen todo lo que han nombrado, y los procedimientos a través de la superintendencia, la regional, pero creo que ahí debiera hacerse un esfuerzo extra de esta plata. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora, si logramos lo de los bancos, se van a dar cuenta que año a año pueden resultar cantidades interesantes. Muchas gracias. Ahí prendió, sí. Señalar que le vamos a solicitar, Presidente, junto con sus asesores, que una vez que termine la ronda de intervenciones de las diputadas y diputados, también nos informe, y podamos conversar respecto del remate del artículo 18 bis, de la 18.046. ¿Le parece? Y la respuesta del diputado Ortiz, por cierto. De todas maneras. Diputado, no eran buenas. Usted tiene la palabra. Gracias, Presidente. Para felicitar al nuevo directorio de la Junta, bienvenido a esta comisión, que sepan que siempre hemos trabajado hace muchos años, y hay quienes hemos integrado esta comisión muy de la mano con los intereses principalmente de la Junta. y en eso, independiente de que yo soy diputado por Lota, la provincia de Arauco y la provincia de Bío Bío, y que no veo ningún miembro de la octava región en este directorio, pero el mejor deseo también para ustedes. No, Presidente, por su intermedio, por su intermedio, Presidente, a mí me gustaría que hay un nuevo directorio, hay un diagnóstico de lo que se hizo, que todos lo compartimos, que aplaudimos también y hemos agradecido al directorio anterior, pero siempre cuando hay cambios de directorio, hay un diagnóstico que se tiene, hay aspiraciones de futuro, hay objetivos que también se van trazando. Y si a usted le parece, Presidente, me gustaría que en una próxima sesión este nuevo directorio de la Junta nos pudiera contar cuáles son sus objetivos para que nosotros como comisión también sumarnos a ello y ver todas las alternativas y la gestión que tenemos que hacer y poder ayudar en esta misma línea. Lo que dice mi colega Ortiz, aquí hemos tenido una camaradería, hay una convivencia, hay una complicidad, porque el único objetivo que tenemos es que a bomberos en Chile le vaya bien. Entonces, en ese aspecto nos gustaría conocer directamente de ustedes cuáles son sus objetivos en el mediano, largo plazo y de qué manera nosotros también podemos ayudar. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Naranbuena. Se ofrece la palabra. Señores Diputados, yo quisiera proponer dos cosas que a la siguiente sesión podamos contar, vamos a invitar o citar al Superintendente de Bancos para que informe al respecto del proyecto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se acuerda? Y también nos gustaría que la Junta Nacional pudiera exponer cuáles son las prioridades y el desarrollo de su estrategia durante el próximo bienio también en la sesión subsiguiente. Diputada Carvajal. Gracias, Presidente. Saludar con especial diría yo cariño y deseos de éxito a todos los integrantes de la nueva Junta Nacional de Bomberos, en particular por cierto a don Raúl Bustos Zavala, saludar también a don Ramiro Ríos, Secretario Nacional, a don Manuel Arenas Albornoz, tesorero, a don Raúl Morales, a don Erick Ollarzo y a don Marcelo Zúñiga, vicepresidentes, respectivamente. Decirles que al igual que lo ha planteado ya el diputado Ortiz, creo que si bien no tenemos una historia de incorporación, no soy voluntaria de bomberos, me han solicitado en algunas ocasiones, pero la verdad es que sería medio responsable por el tiempo que a uno le queda, pero integros de este año la Comisión de Bomberos, cuestión que me llena de verdad de mucho orgullo y mucha motivación, dado que pertenezco a una región donde hay también mártires de bomberos y me refiero especialmente a Ñiquén, que es parte de mi comuna, en donde aprovecho, dicho sea, paso si me permita presidente, hacer un punto, hoy día tenemos ahí una situación bien especial, ustedes saben que en los incendios del 2017 tuvimos allí justamente el fallecimiento de un bombero, Juan Bisama, y en donde además quedó en una situación médica muy complicada Felipe, Felipe Romero, y la verdad es que hoy día hay dificultades también en ello, yo quisiera al mismo tiempo que expresarles todo nuestro éxito, que pudiéramos tener la posibilidad de conversar tal vez y pudieran ustedes tener información respecto a eso, sin perjuicio además que quisiera pedirle presidente la posibilidad y en el contexto que tenemos en Ñuble hoy día con la nueva región en donde ha asumido también un nuevo directorio que pudieran estar presentes en una sesión próxima y en donde pudiéramos coordinar esfuerzos conjuntos para que muchas de las necesidades que nosotros tenemos en regiones que sé que ustedes conocen bien también de hecho el presidente viene de Linares entiendo por eso entonces quisiéramos también que haya esa solidaridad pero además un trabajo a lo mejor también continuo como lo hizo el expresidente nacional en esa área así que bueno dicho esto solo felicitarlos y esperar que a futuro también tengamos acá mujeres en el alto mando de bomberos creo que eso se nota y que ya vendrán tiempos en que eso ocurra y tenemos sí tenemos yo diría las mejores voluntarias de Chile son bomberos no es porque lo diga yo que soy mujer pero lo dicen los propios superintendentes sí lo sé sí así que bueno he dicho eso y con esas misiones agradecer y por supuesto felicitar gracias presidente muchas gracias diputada se ofrece la palabra diputado muy buenas tardes saludos al presidente de la comisión por supuesto presidente nacional de la junta nacional de bomberos y a cada uno de los integrantes del honorable directorio desea lo mejor a las cosas que de esta comisión y algo que don José Miguel Ortiz siempre lo señala que aquí las decisiones no se toman votando sino que se toman normalmente por unanimidad y es algo que hemos ido aprendiendo respecto a este tema porque justamente la finalidad de esta comisión es bomberos por algo que nació como como comisión de bomberos hoy día no es cierto ya avanzando hacia otros temas pero nosotros reconocemos el trabajo que ustedes realizan y por lo tanto estamos siempre dispuestos a poder colaborar en todo lo que sea necesario y lo vamos a escuchar para sacar adelante y lo habla alguien que además pertenece a un cuerpo bombero a nivel nacional y por lo tanto sé desde dentro el trabajo que se realiza hoy día ya bomberos avanzados mucho hoy día son los profesionales de la emergencia si bien es cierto el himno bombero habla de voluntarios bomberos de Chile hombres de hacha escala y pitón pero ya no es cierto están las herramientas neumáticas no es cierto los ganchos y los equipos de respiración autónoma cosas que que hace años atrás no existían y por lo tanto hoy día los bomberos son los profesionales de emergencia en todos los lugares siempre siempre van a estar así que bueno desean que les vaya muy bien a todos los integrantes gracias señor presidente muchas gracias diputado se ofrece la palabra y continuando entonces presidente nos encantaría que nos pudiera contestar lo que plantea el diputado Ortiz respecto a la utilización de los recursos y también que por su intermedio y con sus asesores entiendo el abogado José Rivas también nos pudieran comentar respecto de de la materialización y ejecución de estos remates de la del artículo 18 bis muchas gracias señor presidente yo quiero aprovechar la oportunidad de que don José Rivas exponga sobre la temática como también el vicepresidente Marcelo Zúñiga de la zona norte de Quique con un tema bastante preocupante para nosotros que es la demora del régimen aduanero en la internación de material menor 365 días para material menor que los cuerpos bomberos tienen depositados sus recursos incluso con fondos FNR nos parece bastante engorroso y yo creo que podríamos tener una solución al respecto por eso yo voy a dejar la palabra inmediatamente que dé esta pequeña cuenta respecto a algunos temas que se han tratado acá con respecto a a lo que se va a obtener del artículo 18 bis en este remate de acciones hemos decidido como directorio cuando esto ocurra efectivamente el próximo año junio o julio del próximo año cuando exista la certeza de los dineros porque hoy día ustedes saben que van a quedar en manos de la bolsa de comercio hasta de la bolsa de valores hasta un año para que puedan ser reclamados existen incluso estudios de abogados que se han organizado para el rescate de alguna de estos dineros hay todo un tema legislativo con la herencia vacante en lo cual nosotros hemos contratado junto con el estudio Acuña hemos contratado informes en derecho para señalar de que nos preocupa el tema de la figura de la herencia vacante en cuanto a que estos dineros que están sin dueños y esperando ser adjudicados bomberos de Chile no se ha tomado con una simple mera expectativa en materia legal sino que realmente que sean de dominio de bomberos de Chile no obstante esté transcurriendo este plazo en eso hemos estado digamos invirtiendo algunos recursos para tener esa fuente jurídica bien cercana porque sabemos que vamos a tener algunos conflictos jurídicos con algunos estudios legales que están tratando de precisamente acceder a estos dineros en cuanto al artículo 18 bis el abogado lo va a explicar pero básicamente son 17 mil millones de pesos y esperamos que sean más ¿qué va a hacer bomberos de Chile con estos recursos? nosotros tenemos dos noticias que darles que estamos muy a la expectativa bomberos de Chile recibe por el dividendo no cobrado anualmente un promedio de 5 mil millones de pesos esto es lo que se recibe por dividendo no cobrado del año 2018 al año 2023 fuera los dividendos no cobrados se rematan las acciones cada 5 años entonces del año 2018 al 2023 quizás se pueda recibir la suma de 10 mil millones de pesos parcializado depende cuando vayan venciendo los 5 años este fondo de los 5 mil millones de pesos nosotros lo usamos casi un 40% para financiar la capacitación de bomberos de Chile cerca de 2 mil millones nos cuesta financiar la academia nacional de bomberos y en realidad lo que gasta la academia nacional de bomberos en capacitación de todos de los 50 mil bomberos de Chile son del orden de 2 mil 500 millones de pesos nosotros con este fondo de 5 mil millones destinamos 2 mil para ello y más 600 millones del presupuesto fiscal que es lo que destinamos para de los 41 mil 224 millones de pesos que nos da el fisco destinamos la suma de 600 millones a la academia nacional de bomberos por lo tanto la contribución del estado es bastante exigua a lo que nosotros estamos aportando con los fondos que debieran ser destinados para otras cosas de la ley 18.046 que es lo que va a pasar el fondo de 17 mil millones de pesos que ojalá lleguen a unos 20 mil millones de pesos nosotros vamos a crear la propuesta porque lo vamos a tomar en una sesión de directorio de todo Chile pero la propuesta que va a llegar esta mesa directiva que es un eje de acción un programa de gobernanza va a ser que la mitad de este fondo al menos la mitad de lo que se recolecte por este fondo del artículo 18 bis sea un fondo de estabilización de estos 5 mil millones de pesos anuales que estamos recibiendo porque en dividendos no cobrados con la tecnología actual con la gente haciendo posiciones efectivas a través del registro civil con la nueva tecnología la información de datos la gente hoy día tiene mucho más acceso a saber verdad que las acciones que tiene la parte los hereros tienen mucho más acceso a la información y hoy día este fondo que nosotros estamos manteniendo en los últimos 6 millones en 5 mil millones perdón en los últimos 6 años se ha mantenido en un promedio de 5 mil millones va a ir decreciendo producto que se acerca a los años los últimos años y la gente tiene acceso mayor acceso a la información y está en conocimiento incluso se le está rebajando electrónicamente algunos de estos fondos a las sucesiones por lo tanto estos fondos de 5 mil millones van a ir decreciendo y la mitad diputada Ortiz de este fondo la queremos precisamente para hacer como un fondo de estabilización de estos 5 mil millones es decir cuando en el año 2019 no recibamos 5 mil sino que recibamos 2 mil 4 mil 800 colocar 200 millones de esta mitad del fondo el 50% el otro 50% vamos a someterlo a la asamblea y una de las proposiciones de don Miguel también era precisamente lo que usted designa una parte de ese fondo para la reconstrucción o reparación de cuarteles destinado específicamente para hacer asignaciones presupuestarias y el saldo o se reparte entre los cuerpos bomberos pero yo creo que lo que menos va a hacer es repartirse porque los bomberos en general son bastante conscientes de que este fondo sirve más para focalizar la ayuda a los cuerpos bomberos más pequeños así que vamos a tener yo creo que la mejor destinación de estos fondos pero como dice el refrán queremos digamos tener verdad la mano de estos fondos y ver qué es lo que vamos a tener que repartir pero al menos el 50% de ellos va a ser para este fondo de estabilización y la segunda gran noticia que yo quiero darles que ojalá se concrete es que le hemos pedido al gobierno de Chile en el presupuesto 2019 que cree una glosa específica aparte del porcentaje que anualmente da porque entiendo que nosotros tenemos un reajuste del 10% anual entiendo que no va a ser así por medidas presupuestarias ojalá se mantenga pero no creemos ya se nos ha comunicado que se nos quiere dar el 6% pero nosotros le hemos comunicado al gobierno interior de que nos puede ayudar en el sentido de incluir una glosa presupuestaria de 1.500 millones más 1.000 millones que ya tenemos nosotros para la Academia Nacional de Bomberos y poder financiar la capacitación de bomberos de Chile con dinero fiscales la subsecretaria la subsecretaria de interior ha acogido con mucha benevolencia esta propuesta en estos momentos está la dirección de presupuesto que también ha compartido este criterio y está siendo pasado ahora a Hacienda para ver acaso podemos tener una glosa presupuestaria específica para la capacitación de bomberos de Chile yo lo que digo es que es muy distinto que se diga el gobierno de Chile y diga la comunidad vamos a aumentar tanto porcentaje anual que diga que vamos a aumentar aquí porcentaje anual el que sea pero que el Estado de Chile va a financiar la capacitación de bomberos de Chile yo creo que eso es una propuesta muy interesante y ha sido bien acogida y esperamos digamos con las comisiones de presupuesto lograr que la capacitación de bomberos de Chile creada en la ley marco porque se dijo que la Academia Nacional de Bomberos iba a capacitar a los bomberos de Chile pero no se puso un peso para eso esta vez tengamos esta glosa específica dentro del presupuesto fiscal y contar con este dinero o esta inyección presupuestaria especial que después va a ser partícipe de la glosa es decir se va a ir reajustando año a año estamos muy esperanzados en eso y si eso ocurre vamos a recuperar cerca de 2.000 millones de pesos de que nosotros usamos de la ley 18.046 de estos 5.000 millones lo vamos a redestinar precisamente a reconstrucción reparación de cuarteles por lo tanto si logramos eso señor Ortiz tenga muy claro de que vamos a concurrir sobre todo a nuestros cuerpos de bomberos a estas compañías que necesitan reparación de sus cuarteles y vamos a tener la asignación presupuestaria es una propuesta que hemos hecho este nuevo directorio al gobierno y yo creo que si nos va bien vamos a tener muy buenas luces respecto de esto en segundo término quiero yo señalarles que encantado vamos a venir y vamos a definir son cuatro ejes principales los que tiene esta mesa directiva para la gobernanza de bomberos de Chile en este periodo del 2018 al 2020 y específicamente son múltiples temáticas prefiero dejarlo para una reunión específica para comprender y en qué nosotros podemos complementar e interactuar para obtener esta ayuda y si nos preocupan ciertos temas el que primero voy a dejar al abogado después al vicepresidente con respecto a la aduana y el tercer tema que nos preocupa sobremanera es que tenemos que hacer algo respecto de la ley digamos de municipalidades que permite la creación de cuerpos de bomberos que están fuera del sistema de la ley marco tenemos un cuerpo de bomberos de O'Higgins en Arica totalmente irregular en Calera de Tango otro creado por un alcalde y eso no lo podemos tolerar o sea tenemos un cuerpo de bomberos de O'Higgins en Arica totalmente fuera de lo que es el cuerpo de Arica con cerca de 600 hombres 5 o 7 compañías y tienen el nombre de bomberos y se crean por municipalidades hoy día son dos casos estamos muy preocupados por este tema se puede crear son generalmente bomberos expulsados de instituciones que crean su tema son personas jurídicas creadas imagínense señor presidente que nosotros a través del Ministerio de Justicia cancelamos la persona jurídica de este cuerpo de bomberos de Arica cancelada cancelada totalmente habíamos respirado en eso pero las personas fueron donde el alcalde de la ciudad y les creó una organización comunitaria y le llaman cuerpo de bomberos de O'Higgins ellos dan certificados se pueden meter en unos líos de responsabilidad civil tremendo porque es un problema que nos preocupa y yo creo que tenemos que abordar este tema y la única manera es abordarlo por la vía legislativa la ley marco tiene que aplicarse dice que un cuerpo bombero por comuna y es precisamente el que cumple los requisitos de la ley marco de bomberos de Chile y hoy día tenemos que nos están entrando por esta ventana y nos están causando estos problemas no tienen asignación presupuestaria no tienen nada pero obviamente distorsionan a la comunidad haciendo creer que hay un cuerpo bombero que realmente no es legal y no existe más que en la ley lo que es una organización comunitaria preocupante así que quiero yo dejar la palabra para no sobre ese punto el diputado Robert quería a ver seguramente ustedes deben tener conocimiento quiero saber cuál es la aplicabilidad de la norma en esta situación la comuna de Lumaco hay dos cuerpos bomberos el cuerpo bombero de Lumaco y el cuerpo de Capitán Pastel y ellos estaban fundados muchos años atrás no es una creación de ahora ¿son miembros de la Junta Nacional? sí claro son miembros de la Junta Nacional eso no es por porque usted señala de que son un cuerpo por comuna hay reconocimiento ya hay también sí no no mire si no no perdón hay más de dos cuerpos de bomberos por comuna cuando la necesidad si lo amerita y la Junta Nacional de Bomberos la ley marco establece un tema geográfico un tema de densidad que tiene que autorizarse la nueva creación de un cuerpo bombero tiene que pasar por la autorización de la Junta Nacional de Bomberos de Chile no habría problema en eso de hecho lo hay pero estas son organizaciones comunitarias que no pasan por el examen de la Junta Nacional de Bomberos sino que directamente por el secretario municipal que la inscribe en el registro civil ese es el tema sí preocupante si me permite presidente respecto de ese punto tal como lo planteaba el diputado Rodber la normativa y la institucionalidad existe lo que pasa que efectivamente hay que perseguir la responsabilidad y en ese tema nosotros en particular por la comuna Caleretango donde también hay una problemática ahí con el cuerpo bomberos de San Bernardo efectivamente le corresponde al gobierno interior hacerse cargo de esos temas porque ellos manejan vehículos de emergencia sin ningún tipo de hacen recaudación de fondos sin ningún tipo también de regulación al respecto y ahí también nos gustaría no sé si está de acuerdo la comisión de poder oficiar a este respecto al ministerio del interior a fin que adopte todas las medidas del caso para acabar de raíz con ese tema porque la legislación existe pero alguien tiene que hacerse cargo de la aplicación de la norma y en este caso le corresponde al ministerio del interior ¿estamos de acuerdo? por unanimidad diputado saludar a la no agrestía de la junta nacional bueno con Zúñiga tenemos claro el panorama de la regla de Trapacá alto auspicio es una comuna que tiene 120.000 habitantes y en el tema bomberil hace noticias por las divergencias que tienen los dos cuerpos pero yo creo que acá hay un esfuerzo acá se hablaba recién de que los alcaldes por cuenta y propia y riesgo propio están creando cuerpos de bomberos cuando no tienen ninguna facultad para ello acá yo creo que también hay otro alcalde yo fui alcalde 12 años esa comuna fui el primer alcalde jamás auspicie ese tipo de ilícito pues es un ilícito de lo que debe preocuparse el municipio es de juntar las lucas y dar la subvención al cuerpo bombero esa es su primera misión pero que le podemos pedir a un país que está desbocado si hay un alcalde no se ha un dedeado lo que tiene policías municipales y eso es irregular si aquí el derecho el derecho reconoce dos policías ¿cierto? PDI y Carabineros punto se acabó no hay más entonces cuando usted ve este abanico de cosas que van surgiendo se va dando cuenta que se vulnera el estado derecho entonces yo con el respeto que se merece usted el presidente acaba de decir si es que hay un reconocimiento a comuna donde hay dos cuerpos bomberos ustedes tienen que ser firme en eso es un solo cuerpo de bomberos por comuna según la ley marco ustedes tienen que llevar la batuta ahí y se ordena el naipe en el tema de bomboril ya veremos nosotros como arreglamos con los alcaldes que se saquen esa idea ¿cierto? de uniformar personas y además colocarle armamento si ellos andan vestidos de civiles vestidos con una ropa de un color que tenga el municipio que lo identifique no sé cómo diablo pero andan con armas de fuego y uno se pregunta si esa persona estará autorizada para el porte de armas pero cuento para otro día pero eso hace que seguramente la gente los alcaldes en este caso están siendo cuestionados por eso por crear cuerpo de bomberos se animen a respaldarlo yo con Zúñiga reitero por la segunda vez hemos hecho lo posible ¿te acuerdas? por unificar esas dos partes para que sea uno solo y terminar ya con esa odiosidad también que crean en que entre los dos quien para primero al bombero con un tarro en la esquina donde está el semáforo para pedir dinero y nadie sabe dónde van a parar esos dineros acaba en la municipalidad del hospicio de entregarse una subvención que costó bastante porque también hay alcaldes que no reconocen que tienen que dar subvenciones así que quería aportar eso para que podamos dignificar más esto porque bomberos no pueden seguir apareciendo con el pariente pobre paga patente de circulación cuando las fuerzas armadas no pagan carabineros no pagan la PDI parece que pagan algunos vehículos porque tienen la obligación de tener vehículos que sean distintos a un carro fiscal ¿cierto? tienen problemas con los desplazamientos son carros especiales estructurados por fábrica con dimensiones distintas entonces como no tiene un parachoque como corresponde a un carro normal el carabinero que no tiene criterio viene y le pasa un parte y mejor paremos porque si no vamos a seguir dando la lata ¿cierto? de todas las cosas que le afectan lo primero que partió que era impresentable cuando se bajaba la barrera en el peaje por lo menos hoy día estamos hablando de TAC que permita pasar libremente eso era señor presidente muchas gracias diputado le vamos a dar la palabra entonces a don José Rivas muchas gracias señor presidente por su intermedio voy a informar acerca del desarrollo de lo que ha sido el cumplimiento del artículo 18 bis ley número 20.954 incorporada a la ley de sociedades anónimas recordamos aquí que esta ley obliga a toda persona que tenga acciones a nombre propio pero por cuenta de terceros ¿cierto? y que en el mes de marzo de cada año deben informar la identidad o a la comisión para el mercado financiero o a la superintendencia de banco y si no las tienen tienen que desarrollar todo un procedimiento que consiste fundamentalmente en citar a los interesados mediante publicaciones hasta el mes de mayo de cada año y luego dependiendo de la calidad de la acción si fue una acción adquirida antes del año 81 o después hay plazos determinados para los remates tenemos entonces que durante el año pasado las publicaciones las hizo la bolsa de comercio de Santiago y el banco de Chile y el banco Santander en el caso de la bolsa de comercio hay que señalar y hay que reconocer que ha llevado el procedimiento a la letra de la ley incluso en algún momento nosotros volvimos a revisar cómo se coordinaba el 18 normal con el artículo 45 del reglamento y el 18 bis para ver si había algún tipo de modificación o exención a las compañías para reconocer o interpretar algún plazo distinto para rematar porque los plazos para publicar están claros llegamos a la conclusión que no la ley otorgaba un mandato imperativo en el sentido que llegado al plazo no había modalidad no había ninguna modificación al hecho que tuviera que rematarse inmediatamente por lo tanto en el caso de la bolsa de comercio en el caso del banco de Chile y el banco Santander llegado el día 1 de junio de este año tenían que rematar la bolsa de comercio efectivamente inició un procedimiento de remate y lo que se ha hecho hasta ahora son tres remates que han tenido como resultado en el primero de ellos se remataron alrededor de 7 mil millones de pesos por los paquetes accionarios fundamentalmente de acciones inscritas porque dentro de los paquetes accionarios que tiene la bolsa hay acciones que están inscritas y acciones no inscritas y esos son paquetes accionarios que se encuentran en diversas situaciones por ejemplo de sociedades anónimas que están quebradas otras están liquidadas otras son sociedades anónimas cerradas por lo tanto de alguna manera no revisten tanto interés como las inscritas posteriormente se hizo un nuevo remate a la semana siguiente en el que ya se obtuvo una cifra cercana a los 10 mil millones de pesos y la semana pasada se hizo un tercer remate en el que se obtuvo una cifra cercana a los 300 millones de pesos hay que decir que la bolsa a través de la corredora que ha contratado en cada ocasión en que remata que es normalmente cada semana fija condiciones de mínimos de precios para el remate de las acciones que generalmente ha sido empezando en el primer remate con el valor de la acción al precio del cierre del día anterior y en cada semana siguiente en que no se han rematado esos paquetes se han ido bajando cada vez en un 5% es decir al segundo remate se bajó un 5% respecto del día del cierre anterior en el segundo remate fue un 10% y ahora que viene el cuarto remate que se va a hacer este jueves 2 de agosto las acciones ya tienen un precio de tabla menos el 15% como mínimo por lo tanto presumimos nosotros que este debiera ser quizás el último respecto a las acciones inscritas porque además son aproximadamente 10 compañías solamente las que queda por rematar en el caso de las acciones no inscritas la situación es un poco más difusa porque son paquetes de accionarios que no revisten mucho interés para hacer un contrapunto por ejemplo en alguna compañía sociedad anónima abierta inscrita se remataron del orden de los mil o dos mil millones de pesos por una compañía pero en el caso de las no inscritas por ejemplo se llevó a una cifra de 60 pesos por todo un paquete de accionarios también señalar casos muy particulares como el de Nestlé por ejemplo que siendo una compañía tan grande una sociedad anónima cerrada en Chile se remataron dos acciones cuyo precio de comienzo de puja era 4 mil pesos y cada una de esas acciones terminó en 6 millones 250 mil pesos por lo tanto y en concreto y a modo de resumen en el caso de la bolsa de comercio si se puede constatar que ha ido cumpliendo al pie de la letra la obligación que la ley que se generó en esta mesa la impuso y además también reconocer nuevamente porque ya se hizo hace un tiempo para atrás la labor de la comisión para el mercado financiero ellos también han ido cumpliendo sus compromisos incluso el día 18 de julio nos enviaron un oficio ordinario contestando todo lo que la bolsa de comercio les había informado y por lo tanto el acceso y la transparencia que ha tenido esa comisión para con la junta nacional ha sido al 100% eso es el caso de la bolsa de comercio luego tenemos el caso de aquellas compañías que han ido cumpliendo la ley o que al menos se tiene la información de que lo han hecho formalmente que es el Banco de Chile y el Banco Santander tocamos esos casos en su momento y afortunadamente el presidente de la comisión ya ha tomado una iniciativa que nos parece relevante que de mutuo propio y rápidamente ha señalado que hay que citar al superintendente de bancos porque la situación todavía está sin clarificar hay que constatar primero que las publicaciones se hicieron publicaciones por montos muy bajos cierto que ya los hemos expuesto latamente en esta mesa pero para conocimiento general en el caso de el Banco Santander se calcula un remate cercano a los 300 millones de pesos y en el caso del Banco de Chile la verdad es que puede ser que ni siquiera supere la decena de millones de pesos situaciones que para nosotros son muy llamativas porque en su momento hemos expuesto el caso de los valores que están fuera de la contabilidad y esos valores en custodia son realmente de billones de pesos no podemos aseverar qué es acción quién no es acción pero por una cuestión probabilística llegamos a la conclusión de que no puede ser tan bajo esa es una cosa y lo segundo es que no obstante eso haber hecho las publicaciones y haberse cumplido el plazo el día 1 de junio el Banco de Chile y el Banco Santander aún no han rematado ni siquiera han hecho ningún tipo de publicación para efectos de señalar cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar para el remate de esas acciones que en términos de derecho civil ya están en mora desde el día 1 de julio y lo segundo es que también a la superintendencia de bancos e instituciones financieras se le han generado varios oficios que incluso han salido desde esta misma comisión que no han sido contestados por lo tanto es importante que efectivamente el superintendente de bancos concurra a explicar cuál es la situación porque primero los bancos no están cumpliendo y segundo al parecer la autoridad tampoco está haciendo nada al respecto así que a modo de resumen y en concreto en lo que es la parte A de la ley que sería la bolsa de comercio y que era una especie de símbolo de la norma ha ido cumpliendo ahora hay que esperar un año a partir del día 12 de julio para que esos recursos pasen a bomberos lo que señaló el presidente de la Junta Nacional también es muy importante se está contratando un informe en derecho de un jurista de primer nivel para efectos de bloquear el paso y la idea es que eso no ocurra pero nosotros no podemos descartarlo porque la historia lo ha mostrado han habido juicios que se han llevado respecto de eso de que cuando los valores ya están ahí empiezan a aparecer mágicamente los documentos los mandatos los títulos las herencias los papelitos del abuelo etcétera y por lo tanto no podemos descartar que en este tiempo en este año que resta empiezan a llegar a la bolsa de comercio títulos solicitando los valores o que a través del Ministerio de Bienes Nacionales se denuncien herencias vacantes con el objeto de sustraer estos valores a lo que debería llegar a bomberos en definitiva por lo tanto ese informe en derecho esperamos tenerlo a la brevedad posible reitero que la idea ojalá sea no ocuparlo pero si nos estamos haciendo una herramienta que sea potente para que en el momento que haya que utilizarla sea realmente útil así que en concreto podemos decir que la norma está funcionando podemos también señalar y constatar que la redacción que salió de esta misma mesa ha producido los efectos que se esperaban y por supuesto esperamos que eso se amplíe con todos los obligados que entendemos nosotros que todavía no han aparecido pero que tienen que aparecer porque esta es una norma que rige que va a seguir rigiendo y que por lo tanto en el tiempo debieran aparecer más personas sobre todo personas jurídicas que tengan acciones en esta situación porque sería muy llamativo y muy raro que solamente la bolsa de comercio haya tenido estos paquetes de accionarios y un mínimo en el Banco de Chile y en el Banco Santander eso es lo que puedo informar muchas gracias José y también los otros bancos de ahí el acuerdo que tomamos en la sesión de citar a la próxima al superintendente de Banco así que muy bien don Sherlock muy bien don Marcelo presidente buenas tardes por su intermedio saludar también a todos los diputados presentes diputadas también permiso disculpe como hacemos bomberas y bomberas diputadas presentes primero que todo bueno en términos para ser súper resumido el tema porque es bastante largo indicar que durante el periodo 2010 hasta el 2010 2012 bomberos de Chile todos los ingresos de su equipamiento tanto como material mayor o material menor pagaba todos los impuestos de IVA derechos incorporaba y se pagaba todos los valores que en su momento como ley lo hacía durante ese periodo el año 2012 a través de una cuestión que hicimos con algunos bomberos de diferentes partes de Chile logramos encontrar en la normativa aduanera una partida arancelaria que era la 0012 en donde los vehículos que ingresaban o sea perdón las materiales que ingresaban a Chile para el socorro se podían acoger a la excepción de impuestos arancel cero eso permitió de que empezaban a ingresar y se abría la puerta de poder llegar a conversar con el Estado para que bomberos de Chile no pagaran impuestos en un cambio de director nacional de aduana el director nacional esto se hacía a través de cada vez que se ingresaba un carro bomba había que hacer un oficio diferente y había que presentarlo y para acotar un poquito llegó el director nacional de ese momento y dijo que en realidad esto parece que no que esto que sí y se logró de que a través de una resolución exenta por tema del Ministerio de Hacienda con aduana figurara el no pago de impuestos de los vehículos o los carros bomba los vehículos bomberos si bien es cierto esto ha ayudado bastante también se fue incorporando el material menor a este tipo de resolución de excepción de impuestos pero la verdad las cosas que esto nos ha ayudado pero a la vez también nos ha provocado un desfase muy grande en poder que los bomberos tengan su equipamiento disponible lo más pronto posible cuando es internado en Chile ejemplo si yo compro un carro bomba y lo traigo del exterior y lo ingreso y pago los impuestos hoy día mañana está liberado y está a disposición de los bomberos hoy día si ingresa ese material menor también con las mismas condiciones llega se paga los impuestos y puede quedar liberado al día siguiente hoy día eso no está pasando porque no existe una partida lancelaria especial para bomberos o una subpartida lancelaria aduanera para este efecto lo que indica que cada vez que nosotros ingresemos chaquetas tenemos que hacer una presentación va a depender de qué tipo de aduana en qué tipo o qué punto de aduana nosotros hacemos el ingreso porque si yo lo hago en Iquique y lo presento a Iquique el funcionario de la aduana se declara incompetente y lo manda o a Valparaíso o lo manda a la metropolitana y así extendemos hoy día nos encontramos con productos materiales menores mangueras pitones de fuego con 267 días esperando una resolución de aduana y no pueden ser liberados qué es lo que nosotros tratamos y buscamos para mejorar este tema como así también ojo hoy día es como algo que quedó en el pasado porque el tema de los carros bomba va a una partida lancelaria que es la número X no me recuerdo en este momento pero esa partida lancelaria habla de los coches de bombas y los coches escala entonces todo aquello que no sea un coche de bomba que nosotros hoy día son carros bomba y que no sea un coche de escala tiene que ser por una presentación especial o sea un carro rescate se tiene que hacer la presentación especial si un carro brazo telescópico se tiene que presentar especial y va a depender de a donde le toque a uno si le toca en Valparaíso va a ser rápido si le toca en la aduana metropolitana va a ser 200 días de espera hemos tenido hasta un año nosotros tenemos un simulador estructural que lo presentamos que es un simulador para el entrenamiento de los bomberos y estuvo prácticamente nueve meses perdón seis meses en Iquique y dijeron que no y lo mandaron a la metropolitana seis meses más para que saliera al final tuvimos que internarlo bajo régimen zona franca que no pagamos pagamos un 00001 pero está al día siguiente disponible entonces nosotros lo que queremos es que a través de alguna intervención de esta comisión presidente podamos lograr tener una partida lancelaria especial dentro de la lancelaria de aduana en donde figuren y se actualicen los nombres en donde digan carros bomba carros rescate y estén descritos a través de esta partida lancelaria porque cuando una agencia de aduana indica el código arancelario del carro bomba del carro rescate el sistema automáticamente lo libera al día siguiente pero si no lo indica hay que esperar una resolución una providencia una resolución exenta de la dirección nacional de aduana lo que provoca es que nosotros no podemos entregarle el material a los bomberos porque si se lo entregamos por emergencia estaríamos infringiendo la ley y estaríamos en una en una sanción aduanera por entregar un producto que estaría en este momento entre comillas como contrabando por cuanto creemos que la solución de esto es a través de alguna indicación de alguna ayuda como comisión de poder lograr esta presentación de un código arancelario especial donde queden descritos todos y donde cada uno tenga su código y permita la velocidad de reacción tanto al ingreso de los productos como también para nosotros entregárselos a los diferentes cuerpos de bomberos es tan irrisorio a ese el problema o tan complicado el problema por decirlo de una forma para los incendios forestales nosotros hicimos una adquisición de pitones pitones que son las puntas de las mangueras para poder atacar los incendios para traerlos y los pitones llegaron y salieron liberados en julio cuando sacaron los incendios forestales cuando estaba lloviendo cuando estaba lloviendo entonces eso parece que sí no recuerdo el punto de aduana pero lamentablemente yo creo que Presidente necesitamos esa ayuda porque efectivamente llegar además que son recursos fiscales que tenemos que rendir que además existen proyectos regionales que tenemos que rendir porque tenemos oiga no le podemos entregar una rendición porque el producto ha sido internado y estamos dando vuelta para que para que los nuevos proyectos bomberos porque si no están rendidos no hay nuevos proyectos bomberos entonces lamentablemente necesitamos poder conseguir ese ese trabajo muchas gracias Vicepresidente Presidente no sé con la anuencia de la comisión plantear dos cosas primero el citar al director nacional de aduanas a la próxima sesión para que informe solicitarle también a la junta nacional a fin de que nos informe a la brea posible los antecedentes para poder adjuntarlos a la presentación y a la citación y para ver la celeridad y poder tener términos tiempos promedios en este desaduanaje sin perjuicio que también los miembros de la comisión diputadas y diputados podamos valorar el presentar algún proyecto de ley que tenga por objeto clarificar este tema y agilizar la internación del material mayor y material menor para que no suceda lo que ustedes plantean ¿vale? ¿les parece? muy bien muchas gracias le vamos a dar la palabra al diputado Hondurraga y posteriormente la diputada Carvajal respecto al punto diputada Carvajal con su anuencia diputada Hondurraga no faltaba más quisiera tal vez que no sé si yo lo entendí pero al parecer no hay una uniformidad de criterio entre los mismos servicios por tanto yo también solicitaría presidente si es posible solicitar un informe al mismo tiempo a la biblioteca y tal vez también a aduanas respecto ¿cómo se puede hacer posible que haya solo una unidad de criterio más que a lo mejor la modificación? o sea establecer si es que hay por un ingreso un criterio que todos operen de la misma forma y pudiera ser a lo mejor un mecanismo a explorar de mayor rapidez que presentar alguna indicación o algo y además que nos ilustraran obviamente con el estudio de la biblioteca de todas maneras diputado diputado Hondurraga gracias presidente sobre el punto último ¿no sería también conveniente que la directiva nacional llegara con una propuesta de clasificación en términos de decir esto es lo que compramos estas son las características técnicas así lo denominamos para después armar una mesa de trabajo y llegar digamos a una a una solución más allá de generar la reunión después volver a juntarse y etcétera 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 eso sobre ese punto sobre el punto de la venta de las acciones primero felicitarlo segundo como como estamos en el mundo de los mal pensados y no tiene que ver con esta mesa pero tengo que hacer la pregunta porque porque hay varias cosas que me llamaron la atención que yo supongo que ustedes la evaluaron antes de someter a la a la venta estas acciones cuando usted dice señala que las primeras acciones se se fija el precio de acuerdo al valor de la última transacción esa transacción fue el día anterior fue una transacción habitual no fue habitual fue un precio bajo fue un precio de acuerdo a la historia del comportamiento de la acción porque me deja un poco nervioso o sea porque digamos claramente aquí hay interés por estos paquetes se pagó un volumen que no sabemos si es bueno o es malo es un volumen atractivo para el cuerpo de bomberos pero supongo que ustedes le hicieron algún tipo de seguimiento llegaron a algún tipo de convenio digamos para poder determinar el precio del tema después las tasas de descuento bueno me imagino que en seo porque no porque no había mayor interés o había que hacerlo muy atractivo el tema es que no sabemos qué tan atractivo o no atractivo si es que no tenemos claro quién compra sabemos más o menos quiénes compraron compraron las mismas corredoras de la bolsa por cuenta propia o por cuenta tercero compraron instituciones compraron personas naturales o sociedades de inversiones que operan habitualmente en la bolsa a lo mejor no son preguntas para responderlas en este instante a lo mejor sí si es que tienen la información y por último existió compra por parte de personas relacionadas con el cuerpo de bomberos de este paquete de acciones señor Rivas muchas gracias por su intermedio señor presidente a ver lo primero respecto del seguimiento sí efectivamente el seguimiento se hizo el precio de las acciones que se transan de las sociedades anónimas abiertas es un precio que está sujeto fundamentalmente a las condiciones de mercado y que tiene las fluctuaciones propias de los precios de mercado en cuanto a lo que suben en cuanto a lo que bajan nosotros hicimos un seguimiento desde que conocimos los paquetes accionarios hicimos un seguimiento respecto de los valores promedios históricos y cuánto podía recaudar la junta nacional por concepto de estos remates y la verdad es que los valores que se han recaudado hasta el día de hoy coinciden bastante o calzan bastante con las proyecciones que nosotros habíamos hecho eso es lo primero que tengo que decir perdón por favor no es que la verdad es que los precios son precios que están en la tabla cierto por lo tanto si se vendieron dos acciones el día lunes tres el martes cuatro el miércoles y se remató el jueves se están manejando precios si, si, si no, si yo lo entiendo algo sabe si la verdad es que la verdad es que son legítimas preguntas que uno se puede hacer pero el cumplimiento el cumplimiento de la norma según el seguimiento que nosotros hemos hecho se ha dado sobre todo por el hecho de la publicidad que tiene el valor de las acciones y que claro evidentemente si viene una compañía internacional a comprar un grupo de acciones para presionar a la alta o a la baja la verdad es que nadie lo podría impedir porque son las condiciones de mercado luego respecto de los valores como decía los valores estimados coinciden bastante con lo que nosotros hemos proyectado de manera conservadora porque no hay que olvidar que estos valores que provienen del remate de las acciones a ellos se tiene que adicionar el reajuste y el interés de esos valores que han estado o van a estar por un año cierto en poder de la bolsa y además se tienen que entregar con los dividendos de los últimos cinco años con su reajuste de interés respecto de las corredoras efectivamente hay personas que le dan un mandato porque por la normativa que regula la materia no puede concurrir cualquier persona a buscar por las acciones y por lo tanto hay que entregarle un mandato a una corredora para que esa corredora se adjudique las acciones cierto y después le rinda la cuenta a su mandante bomberos y nadie tiene como saber porque esas son relaciones entre particulares son contratos que se regulan entre ellos y por lo tanto nosotros no tenemos acceso a esa información y lo tercero desconocemos si hay bomberos o bomberas o grupos de personas que estén vinculados a la junta nacional o a los cuerpos de bomberos que se hayan podido adjudicar acciones pero si así fuera en principio la ley no lo prohíbe y en segundo lugar si esto se hace a través de los mecanismos establecidos particularmente otorgarle un mandato a una corredora para que se adjudique las acciones en principio no habría ningún problema puede haber algún tipo de situación que pudiera llamar la atención por quizás el poder adquisitivo de algún bombero que se adjudicara a una acción de Nestlé por ejemplo pero la verdad es que en estricto rigor si la persona actúa a título personal tiene el dinero se lo entrega a la corredora para que puje y se adjudique no habría una incompatibilidad legal no cabe ninguna duda si cualquiera de los que estamos aquí podríamos haber concurrido el problema es que teníamos información privilegiada en relación al tema a eso voy hay 50.000 bomberos y todos tienen el legítimo derecho a lanzar en la bolsa pero yo como miembro de esta comisión no puedo ir a comprar esas acciones porque tengo información privilegiada en relación al tema ¿me entiendes? entonces a ese fondo va la pregunta no va a otro fondo la verdad es que sí efectivamente es una pregunta legítima pero si nosotros nos atenemos a los términos estrictos de la norma a los términos estrictos del reglamento esa podría ser una situación derivada que eventualmente habrá que evaluar en su momento esto y en su mérito si es que se da pero para los efectos de la teleología de la ley la finalidad que se está buscando consideramos que no es un obstáculo o por el momento no es un tema a tratar tiene la palabra el diputado el distinto colega se nota que sale el negocio de la bolsa pero la información privilegiada en toda la legislación que nosotros hemos hecho en el siguiente sentido el directorio de la respectiva sociedad toma por decirte una decisión en que va a ser una inversión aquí o acá o allá y eso significa que en el instante que den a conocer la noticia de esa inversión el precio de la bolsa va a subir no creo no creo te quiero decir que esa información privilegiada tenga alguien del cuerpo bombero porque ese es el tema yo te conozco varios casos y tú sabes que el máximo es la multa muy alta la multa puede llegar como a 500 millones de pesos y hay gente que ha ganado 28 millones de dólares y la multa fue 500 millones de pesos así que buen negocio la información pero les queda para algunos pero no es el tema no creo que lleguemos o sea yo lo que te quiero decir o sea si empezamos a ver la legislación no creo que haya no y quiero decir otra cosa más aquí se tocó a través suyo presidente lo de usted el año pasado en esta comisión el año pasado planteó Miguel Reyes Fernando Reyes yo a lo mejor se acuerda en que me pidieron a mí por ser titular de Hacienda que hiciera una gestión con aduana que a ti te cuenta que la resolvimos en una semana ¿te acuerdas? no estabas tú también pero eso lo hice por lo siguiente y que yo creo que es el camino más rápido debiera provocarse presidente una reunión de coordinación no viniendo para acá del actual director nacional de aduana el actual jefe máximo de tesoros perdón de impuestos internos con el subsecretario de Hacienda ¿por qué? todos los servicios de Hacienda dependen administrativamente de los subsecretarios entonces eso debiera hacerse si ustedes quieren delegan en mí por el hecho de estar en Hacienda y todo el asunto para que se reúnan ustedes con él pero él va a llevar a su subordinado en el punto de vista administrativo y acuerden que sé que lo van a resolver y sabe cómo con una resolución nada más así lo hice yo la otra vez con una resolución si a usted le parece yo hago esa gestión ¿le parece? o sea no hay la otra cosa de la información privilegiada es a ese nivel que puede llegar pero no creo a ver primero dieron el aviso yo vi un aviso ahí en el Mercurio si no me quedo algún día pero eso no significa que tengan la información lo que van a comprar en el remate que es lo que pasó en la reunión de directorio a no ser que Finel por eso nada más que dijo muchas gracias diputados tiene la palabra el diputado Honduras que no se malinterprete a lo mejor me expliqué me expliqué mal diputado Ortiz y no le quiero primero no está en mí faltar el respeto al cuerpo de bomberos ni mucho menos quiero es una legítima preocupación en términos de que efectivamente técnicamente no se llama información privilegiada pero como son unas acciones que no se transan habitualmente en la bolsa y que aparentemente tenían por lo menos cuando yo llegué aquí hace cuatro meses y medio atrás se hablaba y corríjeme que si sacábamos ocho mil millones de pesos íbamos a bailar todos aquí arriba de la mesa ¿me entiendes o no? entonces y estamos hablando de cuatrocientos millones o quinientos millones en los bancos que se pueden transformar en mil o mil quinientos no en diecisiete mil entonces o hasta diez mil o hasta diez mil está bien si no no mientras no mientras no se trance finalmente no hay realidad entonces cuando yo me refiero a un a un tema de información privilegiada no me estoy refiriendo a las conductas que están al interior de todas y cada una de las empresas pero si me estoy refiriendo y quiero proteger al cuerpo de bomberos y quiero proteger esta comisión y proteger la legislación por la cual se puede se está haciendo esto es que tengo creo el derecho al menos de preguntar si es que participaron personas que estaban en conocimiento de esta operación que es perfectamente legal no estoy diciendo que es ilegal y parto reconociendo que cualquiera de los que estamos aquí somos miembros como chilenos podemos ir a comprar ese paquete de acciones eso solamente muchas gracias la precisión que usted plantea también es incumbente en tanto a la información privilegiada se refiere a cualquier información de los emisores de los valores que no sea divulgada y que incida directamente en el valor de la acción que obviamente el término puede ser equívoco información privilegiada pero uno entiende con buena fe a lo que se refiere el diputado Undurraga de que alguien haya aprovechado el conocimiento para tomar alguna decisión de compra señor presidente para mayor tranquilidad de esta mesa y el diputado Undurraga la verdad es que la génesis de esta ley se conoce desde las actas en que se comenzó a discutir cierto y por otra parte no hay ninguna persona externa por ejemplo a la bolsa de comercio que pueda tener acceso a las fluctuaciones del valor de las acciones salvo los precios diarios que van apareciendo cierto y el seguimiento que se puede hacer por lo tanto desde el punto de vista estricto del 18 bis conectado con el reglamento con la historia de la ley y con toda la publicidad que se le ha dado a la norma y al procedimiento de remate que le ha dado la bolsa la verdad es que si pudiera darse una situación que fuera un ilícito o un delito eso es una cuestión de hecho no es de derecho por lo tanto lo que nosotros venimos a informar es que en el derecho las cosas se han ido cumpliendo bien se han ido subsumiendo los hechos en el derecho y cualquier cosa externa o apartada o ilícita que se pueda producir es una cuestión de hecho que por el momento no tenemos como manejar pero quizás en su momento si aparece lo podremos analizar pero desde el punto de vista estricto de la norma vemos que se va cumpliendo muchas gracias José usted podrá ver presidente miembros del directorio que aquí existe la mejor disposición podemos conversar discutir tener distintos puntos de vista pero lo que nos une es apoyar a la institucionalidad reforzar lo que es el valor de los bomberos y lo que entregan y aportan a nuestro país así que agradecer un montón recordar a las diputadas y diputados que en la siguiente sesión en una primera parte de ella vamos a a destinarla a recibir al superintendente de bancos y también al director nacional de aduanas y en una segunda instancia vamos a discutir el boletín 11.787 que es la modificación a la ley de tránsito con respecto a los vehículos de emergencia cuyo plazo para presentar indicaciones vence el día de hoy no habiendo más puntos que tratar disculpe diputada si tuve reiterarla presidente si me autoriza que tiene que ver con solicitar a la comisión recibir a la dirección regional de bomberos de Ñuble que ya está institucionalizada como nueva región y ver la posibilidad de hacerlo el día 21 de este mes de agosto que correspondería a la última sesión de comisión de bomberos del mes si es posible si la comisión lo tiene bien y lo coordinamos directamente con la secretaría y también con la junta nacional por favor quisiera también hacer ver esta presidencia y esta mesa directiva sobre todo por la consulta de la diputada han visitado a cerca de 5 bomberos que tenemos en alto riesgo accidentados en actos de servicio tenemos un gran quemado hoy día en la clínica intisa don Álvaro Seitz con su 86% del cuerpo quemado y una cuenta de cerca de mil millones de pesos que gracias al beneficio legal de bomberos se está cubriendo tenemos también la visita a un bombero de Coyhaique que está en este momento también con toda su pierna fracturada y precisamente a Felipe del cuerpo bombero de Ñiquén al cual nosotros le hemos ofrecido que más allá de lo que cubra el beneficio de bomberos nosotros también nos vamos a hacer cargo de los traslados de su familia o todos los requerimientos se los hemos manifestado así a cada superintendente bombero nosotros no vamos a dejar a nuestros lesionados de ninguna manera abandonados estamos firmes en el sentido de que lo que no cubre al beneficio de bomberos de Chile lo vamos a cubrir nosotros asistiendo a que la familia pueda acompañar a su bombero herido y sobre todo estos tres grandes lesionados que tenemos más otros dos que están en la región del Maule que también vamos a estar muy atentos a ellos estuvimos con Felipe estuvimos también con Álvaro Seitz del cuerpo bombero de Ercilla y también con el joven que se está recuperando en Coyhaique cuya familia estaba muy preocupada la hemos trasladado a Santiago le hemos dado toda la asistencia hemos derivado también al joven a un hospital acá de mayor tecnología y estamos tratando de que nuestros heridos en accidentes de acto de servicio tengan la mejor atención hospitalaria posible muchas gracias presidente habiéndose cumplido los que de la sesión se leó